No vale nada la vida La vida no vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Bonito León Guanajuato Tu feria con su jugada Ahí se apuesta la vida Y se respeta el que gana Allá en mi León Guanajuato La vida no vale nada Camino de Guanajuato Que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca Que ahí me hiere el recuerdo Vete rodeando veredas No pases porque me muero El Cristo de su montaña El cerro del cubilete Consuelo de los que sufren Adoración de la gente El Cristo de su montaña Del cerro del cubilete Camino de Santa Rosa La sierra de Guanajuato Ahí nomás tras Lomita Se ve Dolores Hidalgo Y ahí me queda un paisano Ahí es mi pueblo adorado Música Música Gracias.